El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, reveló que en coordinación con la Procuraduría General de la República, investigarán la guerra sucia entre los partidos políticos que se ha desatado en redes sociales y en las calles a través de la repartición de panfletos. Amagó con agotar hasta el último recurso para buscar a los responsables de la distribución de folletos contra los candidatos. Es algo complicado, el aventar la piedra y guardar la mano es algo complicado, pero en algunos casos se han sancionado a las personas. En el 2011 se hizo una práctica igual y se hizo un rastreo a través de un sistema moderno, y lo vamos a hacer también, indicó. Y es que afirmó que los responsables de la guerra sucia no solamente podrían ser sujetos a sanciones administrativas, sino penales, y de estar vinculados a un candidato, éste podría perder el registro. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Gracias.